Si tuvieras que elegir, por ejemplo, qué sé yo, cuatro momentos o tres momentos más importantes de tu vida, o más, o cinco, qué sé yo, ¿qué te acordarías, qué elegirías? Bueno, en principio, en la parte artística, fue cuando gané los concursos. Gané un concurso en el Teatro Marconi, cantando canzonetas napolitanas. ¿A qué edad? Bueno, no me acuerdo la edad, pero era... ¿12, una adolescente? No, 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 era adolescente. Adolescente, 15, 16. Claro, por ahí. Y después en Radio El Mundo, que también gané una parte del concurso, no llegó porque se interrumpió el concurso. Pero a raíz de ese concurso, el maestro García me llevó a la grabadora, que fue R.C.A. Víctor. Y con la que triunfaste y te transformaste en Violeta Rivas. Claro, todo eso fue realmente que me marcó muchísimo, ¿no? En mi carrera. ¡Qué bárbaro! Esas dos cosas. ¡Qué bárbaro ganar un concurso! Sí, cantando sin micrófono, ¿eh? Porque el Teatro Marconi era el pequeño Colón. Claro, es verdad. Tenía una acústica maravillosa, estaba preparado. ¿Y sin micrófono? ¿Y qué canzoneta cantaste? Cor Ingrato. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dimmi un poco. Cuore, cuore ingrato, t'hai pegata a mi vida, tu t'hai passata e non c'è piense più. ¡Ay, mi amor!